Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA. Suscribite y activa todas las notificaciones. Las cabezas rodaron a través de destituciones en el Poder Judicial. En la Corte Suprema de Justicia se ha desatado una verdadera cacería contra funcionarios, pero no solo de bajo rango, sino que la mano de Rosario Murillo, a quien achacan la barrida, hasta ha tocado a la más alta jerarquía. El golpe cayó sobre las eternas magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Albaluz Ramos Banegas, quien además es la presidenta de ese poder del Estado, y contra Yadira Centeno, titular de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la máxima instancia jurídica del país. A Ramos, que desde 1988 es magistrada judicial y a quien Ortega la tiene como presidenta de la Corte desde hace 13 años, la estarían investigando por supuestos actos de corrupción, que por supuesto habría cometido a espaldas de sus patrones Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es decir, si la magistrada es corrupta y la castigan por eso, en realidad no sería por corrupta, sino porque lo estaba haciendo sin permiso. Ahora, la funcionaria que entró en el 2021 al Club de Sancionados de la Unión Europea del régimen sandinista por su complicidad para condenar a inocentes de antemano y sin pruebas y cegarse ante la masacre estatal de 2018 contra la ciudadanía, se encuentra bajo custodia policial junto a Yadira Centeno, según han relatado fuentes dentro de la institución al abogado y exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán. Lo que está pasando en el Poder Judicial se ha centrado en las dependencias administrativas y ha tenido algún tipo de impacto en algunas dependencias judiciales en las que después de haber encarcelado a asistentes del Balus Ramos, haber destitudo a algunos e incluso haberlos expulsado y desnacionalizados, inició una cacería en la que se ha bajado orientación de desarticular toda la estructura de poder y operativa y funcional que existía bajo su dependencia. Yader Morazán y otras fuentes políticas interpretan la barrida en la corte como un intento de Daniel Ortega de ir pavimentando el camino hacia la transición. Están sacudiendo a las antiguas funcionarias que eran obedientes al propio Ortega, pero no a Murillo. Es decir, Rosario Murillo estaría quitándose de encima a las rebeldes para luego, cuando ya el caudillo rojinegro tenga que soltar las riendas del poder, ella tener solo gente que no le discuta. Para esas maniobras de remover a las que podrían serle incómodas después, Murillo envió al comisionado general en retiro Horacio Rocha, un operador político identificado como el mando real en las filas de la policía y que en teoría Ortega ha puesto como asesor en temas de seguridad con rango de ministro. Rocha habría estado al frente de un dispositivo policial con expertos en computación que se tomaron las oficinas de informática de la corte para asumir el control de esa dependencia e investigar a las magistradas. En esa investida se ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y la detención para investigación del secretario administrativo de la corte y ahora exsecretario de organización del FSLN en esa institución, Berman Martínez, y del director de informática Martín García. Los dos eran de confianza de la magistrada Ramos. El régimen no tiene piedad ni siquiera con sus propios adeptos, ni con los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad. Porque recordemos que quien planeó y ordenó los crímenes de lesa humanidad fueron Rosario Murillo y Daniel Ortega, pero quienes ejecutaron desde el Poder Judicial fueron los magistrados judiciales. Ellos hasta ahora son el brazo represor del régimen. De la barrida tampoco se salvó la magistrada de la sala penal especializada en violencia y justicia de adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua, Adavenicia Banega Ramos. Así, poco a poco, el círculo de confianza de Albaluz Ramos, en el que también estarían sus familiares, está ahora contra las cuerdas, en una operación que ha sido calificada como un golpe de Estado contra el Poder Judicial para que Murillo controle la corte. En sus propios países se están destruyendo ellos. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Terremoto en el Poder Judicial, Albaluz Ramos bajo custodia policial y decenas de sus funcionarios bajo investigación. Marlin Balmaceda nos trae los detalles sobre la cacería ejecutada en la Corte Suprema de Justicia, la que atribuyen como autora intelectual a Rosario Murillo, quien intenta obtener el control total en ese poder del Estado y aprovecha este operativo para desplazar a los que le son fieles a Ortega, pero no a ella. Una completa cacería hay en el Poder Judicial de Nicaragua desde el 21 de octubre, fecha en la que inició una barrida sin precedentes dirigida por el comisionado general retirado e incorporado de forma ilegal a las filas de la policía Horacio Rocha, quien fue el designado para liderar el trabajo de espionaje en las oficinas centrales de la Corte Suprema de Justicia. La maniobra se propone descabezar a decenas de funcionarios de esa entidad para que, según analizan los opositores Yader Morazán y Eliseo Núñez Morales, se logre un sometimiento total del Poder Judicial y se avance con el proceso de sucesión de poder para Rosario Murillo, quien sería el alma intelectual en este operativo. Todo hace indicar que las barridas se deben a un cambio de las estructuras que ya se encontraban de poder o los canales que tenían de poder y el control de todo ese poder del Estado, en el que Rosario Murillo pone a fichas más afines a ellas. Esto no lo podemos ver como un conflicto entre Rosario Murillo y Ortega, al contrario, esto lo podemos ver como la sucesión del poder en el que Ortega, de manera consentida y pasiva, le otorga el control de las comunicaciones y del personal, otorgándoselo al personal más alineado hacia sus decisiones que emanan del Carmen, delegando esta función a Horacio Rocha, quien es el comisionado general de la policía, que es quien ha llevado a cabo este tipo de redadas en las que se ha tomado totalmente la sede central del Poder Judicial, ha puesto incluso contra la pared a muchos altos funcionarios, les ha quitado su celular, su lácto, las ha revisado y ha ordenado incluso la fabricación de muchos acuerdos de despidos en contra de ellos. Realmente en la corte lo que está sucediendo es una sucesión de poder, están saliendo todos los que eran leales a Ortega y están entrando todos los que son leales a Murillo. Ojo que esto no significa un pleito entre Ortega y Murillo, significa simplemente que ahora el control lo tiene Rosario y esto implica que gente como la Alba Luz, como la Yadira, tengan que irse y lo tienen que justificar y lo están justificando en corrupción, corrupción que ellos mismos han diseñado y usufructuado durante años, porque este tema del sistema judicial con sentencias amarradas para fines recaudatorios del partido no viene ni siquiera del 2007, viene desde mucho antes y es un sistema de corrupción que básicamente ha sido administrado por Ortega y mucha gente durante este tiempo. En la cacería explican la orden es desarticular toda la estructura de poder en la corte. Por tal razón la magistrada presidenta Alba Luz Ramos y la magistrada Yadira Centeno se encontrarían bajo custodia policial por asuntos vinculados con corrupción. Se ha fortalecido buscando la búsqueda de la paz, podríamos decir esta es la prioridad de este gobierno, de este país, es la búsqueda de la paz, por lo tanto muchas de las legislaciones nuevas que se han aprobado están en la búsqueda de ese objetivo. Pero en ese engranaje también estarían el administrador general Berman Martínez y el director de informática Martín García, al igual que las asistentes de Ramos y Centeno. En promedio unos 50 funcionarios se ubicarían en el foco de posibles descabezamientos y posterior cárcel por órdenes bajadas por Murillo y Néstor Moncada Lau, el asesor presidencial que estaría operando junto a la vocera gubernamental. Así lo determina Morazán, especialista en administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial. Tanto la magistrada Alba Luz Ramos y Aya Centeno, que fueron intervenidas sin haber pasado por un procedimiento o al menos algún tipo de proceso que aparente algo de legalidad, han pasado por encima de su inmunidad y el día de hoy ambas se encuentran de facto en casa por cárcel pese a que esta medida cautelar es una potestad exclusiva de los jueces. Pero aquí la policía sí ha impuesto sobre el Poder Judicial lo que básicamente al ser una sustitución del poder de manera violenta, repentina e ilegal, estamos en presencia de un golpe de Estado técnicamente. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos, puede estar alojada de su oficina por órdenes de la presidencia y la Secretaría del Frente Sandinista, afirmó el medio confidencial. Para el abogado Dani Ramírez Ayerdi, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos, esta barrida contra magistradas les recordará a las funcionarias su mal gobierno si se vincula con las sentencias viciadas contra opositores y constantes violaciones a los derechos humanos. El Poder Judicial y específicamente las magistradas Alba Luz Ramos y Aya Centeno están recibiendo los efectos de haber actuado durante todos estos años contra la población. Un Poder Judicial carente de legitimidad, carente de asegurar un Estado de Derecho, de asegurar seguridad jurídica para la población y de haber actuado a espaldas de la población nicaragüense que requiere desde 2018 mayor protección judicial. Entonces, al caer en ese juego, pudiendo haber declarado la ilegalidad de todos los actos de represión y forzar al régimen desde el Poder Judicial hacia la democratización, están cayendo naturalmente, naturalmente, en el poder omnímodo de Rosario Murillo, que yo estoy seguro que ella es la que está detrás de esto. Ramos está siendo acusada de cometer acto de corrupción y tráfico de influencias. En la cacería también está Carla Lucía Flores Centeno, hija de la magistrada investigada Yadira Centeno. Flores fue detenida por la policía del régimen, según fuentes de la Corte Suprema de Justicia, contactadas por Confidencial. En momentos, nuestros entrevistados de hoy, que por cierto el 15 de febrero Ortega los incluyó en la lista de desnacionalizados, nos comparten sus impresiones sobre el objetivo del matrimonio presidencial al realizar este plan limpieza. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Y ya deposité mi voto, pues, ejerciendo ese derecho ciudadano establecido en nuestra constitución política de elegir a nuestras autoridades a través del sufragio universal. Hoy estamos hablando sobre la operación limpieza en el Poder Judicial, que ha hecho rodar hasta la cabeza de la propia presidenta de la Corte, Albaluz Ramos. Pero lejos de verse como un suceso aislado, nuestros participantes en este episodio consideran que este operativo es una idea conjunta de Ortega y Murillo. No es un asunto que ahora descubrieron algo y que van a poner mano dura. Es un asunto que están centralizando el poder y están teniendo la capacidad ahora de poner todo lo que son sentencias y todo desde la oficina de Murillo. Esto es la guerra de la sucesión y en la guerra de la sucesión Ortega está apoyando a Murillo. Y al estar apoyando a Murillo está barriendo con la propia gente que le fue leal a Ortega, pero que no mira con buenos ojos a Murillo con tal de que ella pueda tranquilamente asumir la presidencia de la república en el siguiente periodo. Estas son barridas por sospechas porque en el marco de un régimen bicéfalo como el que se ejerce en Nicaragua, cualquier acto que se salga del lineamiento político y ni siquiera eso, cualquier acto de sospecha como hay en los regímenes dictatoriales, cualquier persona puede ser un potencial sujeto de cometer un acto de rebelión contra el Estado, un supuesto acto de rebelión contra el Estado es perseguido porque los regímenes dictatoriales son paranoicos y ahora la paranoia se les está devolviendo a ellos porque el poder judicial permitió que el régimen llegara hasta ese punto y sobre todo el poder judicial porque el artículo 160 de la constitución asegura que los magistrados y los jueces desde sus distintos tribunales son los que deben garantizar los derechos humanos y los que deben ejercer el control de legalidad y de supremacía constitucional que Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen demolidos. Entonces ellos renunciaron a eso y cayeron en este juego. Entonces el juego se les revierte ahora. Pero este hecho también refleja que ni por más sometimiento ni complicidad dentro del Estado no hay nadie a salvo, ni siquiera aquellas que se veían como intocables. En tiempos de dictaduras no se salva nadie. Aquí han despedido personas de lo que nosotros conocemos popularmente como la Vijaguardia, han despedido a personas muy alineadas a los lineamientos de Rosario Murillo, muy servilistas que incluso participaron en las operaciones limpiezas, han despedido a altos funcionarios de las más altas estructuras, han despedido a casi todos los familiares de Albalú Ramos y desde un magistrado hasta guardas de seguridad. El día de hoy hay un miedo generalizado en la Corte Suprema de Justicia. Los trabajadores han tenido la semana más larga de su vida y muchos de ellos llegan a trabajar básicamente a arreglar sus cosas para salir de ese poder del Estado corridos porque no saben quién es el siguiente. Ellas permitieron a través de sus puestos y de las órdenes que ellas enviaban a los jueces penales que no controlaran dónde estaban los presos políticos secuestrados. Cuestión que es deber de un juez determinar que dónde está y que los presos políticos estén en un centro penitenciario visible y no en un lugar clandestino y que no se sepa de él porque para eso existe el habeas corpus y la ley de régimen penitenciario y el código procesal penal que establece que los procesados tienen que estar en un lugar donde se sepa. Ahora ellas están recibiendo la cucharada de lo que ellas recetaron a los presos políticos. Albaluz Ramos fue guerrillera urbana del Frente Sandinista de Liberación Nacional desde inicio de los años 70. Operaba desde León. Dentro del Poder Judicial ha ocupado los cargos de directora nacional de registros en 1981, procuradora penal de la República en 1983, viceministra de Justicia en 1984, magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1988, vicepresidenta de ese organismo entre 1996 y 1999 y presidenta del mismo de 2002 a 2003 y desde el 2010 hasta la actualidad. Hoy esa ficha de Ortega aparentemente ha caído en desgracia y su puesto peligra. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. Usted también puede informarse con nosotros las 24 horas del día a través de todas las redes sociales de Artículo 66. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!